Todo preparado para el gran compromiso que tiene el seleccionado argentino de fútbol frente a Paraguay, obligado a ganar, indudablemente, después del empate frente a Perú. El equipo de Bausa, del Patón, ya tiene 11 titulares, esos serán Romero, Mercado, Demichel y Musacchio, Rojo. En la mitad de la cancha, Mascherano, Banega, Gaitán, Agüero y María Gonzalo y Guaín, un poco más adelantados. Respecto a los cambios, el Patón hizo hincapié en que tres de los mismos son obligados, lógicamente, pero explicó que el reemplazo de Banega por Craneviter es porque Banega le puede dar una mejor salida y más rápida al equipo. En tanto, el cambio de Gaitán por Dybala explicó que es por un mayor recorrido que tiene el exjugador de Boca Juniors. Bueno, Dybala quería jugar porque es su Córdoba natal y prometió soñar y disfrutar de un gol en el Mario Kempe. Bueno, por ahí tendrá algunos minutos. Con respecto a Paraguay, ya se encuentra, por supuesto, como el seleccionado argentino de fútbol en Córdoba. Habría cinco cambios que podrían transformarse en seis. El técnico confirmó a Villar en el arco, Moreira Gómez, Da Silva Alonso. Aquí está una duda. O Cristiano Marcos Riveros. Después sí estarán, en este caso, Rodrigo Rojas, Derni González, Miguel Almirón, Romero, Oscar y Ángel Romero. Los dos romeros en el ataque paraguayo, 20 y 30, por supuesto, para la televisión pública argentina. Y después tendremos aquí, en el noticiero, en televisión pública, noticias. Los testimonios después del encuentro. ¡Gracias!